Advocaciones Mariana Porque con María se hace más corto el camino para llegar a Jesús Una vez más nos reunimos para viajar por nuestra América, Tierra de María El día de hoy nos trasladaremos hasta el Santuario de Nuestra Señora del Carmen en Maipú que se levanta en el cruce de los caminos del norte y del sur, del océano y de la nieve y que crece de la misma tierra que hizo erguirse incontenible el árbol del Chile independiente Santuario que es casa de Dios vivo para la patria, lugar en donde se han encontrado la gracia de Dios y la fe del pueblo chileno La Santísima Virgen del Carmen es invocada en Chile como Reina y Madre Patrona Generala, Jurada de las Fuerzas Armadas y de Orden Títulos que son fruto del reconocimiento especial de la protección de la Madre de Dios a lo largo de nuestra historia Varios años antes de que Pedro de Valdivia iniciara la conquista de Chile según el actual emplazamiento del territorio nacional ya se encontraba activo el primer templo mariano del país Se trataba de una pequeña ermita erigida en el poblado de la Tirana en honor a Nuestra Señora del Carmen La fecha de su establecimiento es incierta pero se sabe que fue fundada por el sacerdote mercedario Fray Antonio de Rondón Más tarde en el año 1595 los padres agustinos llegaron a Chile a la ciudad de Concepción e introdujeron la devoción de la Virgen del Carmen fundándose ahí la primera cofradía del Carmen En el año 1648 este fervor religioso se extendió rápidamente en el pueblo siendo la germenita acogida con especial amor Esto se manifestaba cada 16 de julio día en que la iglesia celebraba la fiesta de Nuestra Señora del Carmen y cuya imagen los padres agustinos sacaban en prosección por las principales calles de la ciudad de Concepción Dada esta confianza y amor especial del pueblo chileno por la Virgen del Carmen es que comenzó a ser invocada en los escenarios más importantes de nuestra historia y de manera muy especial en la lucha por la independencia nacional donde se pidió su maternal intercesión Años de historia nacional transcurrieron en los que la Virgen estuvo presente siempre en el alma de todos y también en importantes acontecimientos tal como se verá a continuación El día 5 de enero de 1817 el general José de San Martín y el general Bernardo O'Higgins juraron fidelidad a la Virgen del Carmen como patrona junto a todos los oficiales y tropas del ejército Así, los patriotas llenos de coraje e invocándole cruzaron los Andes y en la batalla de Chacabuco lograron la victoria el 12 de febrero del año 1817 Sin embargo, aún faltaba un último esfuerzo para que se concretara la independencia Por esta razón, el pueblo entero junto a las autoridades civiles, religiosas y militares se reunieron el 14 de marzo de 1818 en la Catedral de Santiago e hicieron el siguiente juramento En el mismo sitio en donde se dé la batalla y se obtenga la victoria se levantará un santuario a la Virgen del Carmen patrona en general de los ejércitos de Chile y los cimientos serán colocados por los mismos magistrados que formulan este voto y en el mismo lugar de su misericordia que será el de su gloria La construcción del santuario comenzó en el año 1944 y se terminó en el año 1974 como cumplimiento a un voto de las autoridades civiles y eclesiásticas en sufragio a la libertad de Chile pues la Virgen del Carmen era la patrona del ejército libertador de los Andes existe la conciencia de que fue la fe y el amor a la madre común lo que los unió a todos En el año 1968 los obispos de Chile lo describieron de esta manera El santuario de Maipú será santuario donde conozcamos y honremos mejor a María y la descubramos como una verdadera estrella para Chile estrella donde resplandecen las virtudes que hacen posible y fecunda la convivencia respeto, confianza, amor responsable estrella que guía, que exige caminar desarrollarse porque ella misma no se detuvo nunca en el crecimiento de su gran servicio histórico ser enteramente madre del Señor que divide los tiempos será lugar de oración y ofrecimiento donde los católicos agradezcan pidan filialmente hagan penitencia alaben a nombre de ellos y de Chile entero La devoción a la Virgen del Carmen en Maipú se conserva viva y operante Cada año en las proximidades de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen el 16 de julio se escoge un lema que capta el momento que está viviendo el país y las inquietudes actuales de los peregrinos se le refiere a la Virgen María y se colocan estas intenciones en sus manos maternales este mismo lema ocupa el centro de la novena de preparación a la fiesta y se conserva para todo el año como motivación resulta verdaderamente ejemplar y digna de imitar la devoción del pueblo chileno a la Virgen María El Papa Juan Pablo II visitó la Virgen del Carmen en abril de 1987 visita en la cual le encomendó el continente americano para que conservara siempre su fidelidad a Cristo pues como él lo dice es la fidelidad a la persona y a la doctrina de Cristo Jesús el punto clave de la nueva evangelización Virgen del Carmen Reina de Chile salva a tu pueblo que clama a ti da a los chilenos que te venera amor de patria y amor de Dios Nuestra Señora del Carmen de Maipú ruega por nosotros Amén